Yagi Maki Renza, sonando diferente, esta vez junto al dragón y Pedro Presa Chica plástica, guillúa pero a la vez fantástica, para mi sigue siendo una antipática Tengo a dar una clavada telepática, pa' que empiece a aflojar No tengas miedo, échate pa'ca, que Pedro Pres te va a azotar con el tra Suéltate bella, deja el disimulo, que cuando te agarre te voy a comer el culo Y te va a gustar, vas a gritar, vas a pedir, que te dé más, vas a sudar, vas a temblar Cuando yo te dé con el De antipática o plástica no hay ventaja, mami déjese tumbao que a ti no te encaja Después que me fronte a chica tú te raja, por lo menos dame un beso y hálame una paja El disimulo es, yo sé que tú quieres bailar en mi vaga, un actuel y sale cruce para darte daga Yo sé que te gustó chiquitita de maquillaga, y ahora tu ma es tu ma Dejese DJ, yo sé que te gusta mi raga, raga, no seas tan plástica ¿Sabe lo que me dijeron? ¡Ja, ja, ja!